El final, José Smartphone Hey mi gente de Red Béisbolera, aquí estoy con Michael Deleón, infielder de los Tigres del Liceo y ahora de la República Dominicana Michael, ¿qué tal esta temporada que aterriza aquí en la Serie del Caribe? Bueno, gracias por la oportunidad y sí, hasta ahora es todo bien, gracias a Dios, es lo importante ¿Qué te pareció la recepción del pueblo venezolano y de las demás delegaciones que están participando aquí en esta serie? Bueno, hasta ahora todo ha estado excelente, el trato es incomparable y estamos bien satisfechos por eso Obviamente tú conoces tu rol en el equipo, siempre has estado claro pero esta temporada fuiste muy oportuno en todas las etapas ¿Esperas replicar eso aquí en la Serie del Caribe cuando te llamen? Bueno, de eso se trata, en verdad siempre esperar la oportunidad es reconocer en qué momento te puede utilizar el dirigente y al final siempre estar preparado para cuando llegue la oportunidad, no importa cómo sea En el infiel te manejas muy bien en todas las posiciones short stop natural, eso es normal pero ¿dónde tú te sientes más cómodo particularmente jugando? Bueno, en el siol en verdad lo he jugado toda mi carrera pero ya los últimos años he jugado segunda bien, tercera, primera o sea que ahora me preparo en todita la posición y me siento cómodo en todas Lo poquito que has podido ver de este terreno de juego aquí en el estadio Jorge Luis Carneiro de la Guaira ¿Tú no has entrado todavía? ¿Tú no te has trechado? ¿Qué tal? ¿A simple vista cómo lo ves? Bueno, se ve excelente en verdad mayormente los terrenos en grama sintética siempre son buenos siempre son buenos, hay una buena tierra y espero tener la oportunidad de probarlo Ayer ustedes inauguraron el estadio más moderno de América Latina fue el primer partido oficial, partido profesional en el marco de esta serie del Caribe de dos equipos profesionales ¿Qué te pareció ese estadio Simón Bolívar? Dime, aunque no estuviste participando, pero sí desde tu perspectiva en la banca, ¿qué tal? Bueno, en verdad todo el mundo estaba hablando sobre eso ese estadio está increíble, en verdad todo país, todos los lugares quisieran tener un estadio como ese en verdad la comodidad y todo, la limpieza fue algo excelente Van a jugar este domingo frente al local Venezuela y se espera un lleno total Tú, de recibir la oportunidad en un partido de ese calibre ¿Crees que habría algo de presión en una serie tan importante como esta? Yo creo, en verdad en mi mente nunca he tenido ni siquiera sé bien el significado de la presión porque creo que la presión, la única forma de tú poder obviarla es la preparación que tú tengas, cuando tú te preparas bien no hay motivo por sentir temor ni sentir presión en ningún escenario y todo el que me conoce sabe que, o sea, a pesar de que no me ven jugando diario siempre entra un momento de presión Mira, la gente de La Vega son locas con Michael De León que esto se ve en el mundo, esto sale por televisión y YouTube Mándame un saludo por favor a la gente de Café 54 la gente de Café 54, así mismo atención la gente de Café 54 en parte de Michael De León, dale Bueno mi gente, le mando un saludo a la gente de Café 54 de parte de Michael De León se le quiere Michael De León desde la Serie del Caribe con Reto y Solera hermano, éxito, para adelante, yo te bendiga acá más hoy, medio, 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 medio